¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! Hoy es el séptimo día consecutivo de protestas, bloqueos y saqueos en México. Una vez más la violencia se hizo notar cuando este vehículo atropella a los policías que intentaban detener la manifestación por el aumento al precio de la gasolina. Esto en la ciudad fronteriza de Tijuana, al norte del país. Por otro lado, en Guadalajara y Ciudad de México, continuaron las marchas exigiendo la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto. Él dijo que ya no iba a haber aumentos en la gasolina y no lo está cumpliendo. Para empezar es un cínico y un mentiroso y que le crea su madre a este infame hombre. Por su parte, el subsecretario de gobierno federal, René Juárez Cisneros, dio a conocer un recuento de las detenciones que se realizaron durante los saqueos a los más de 423 establecimientos en todo el país. Se ha detenido a más de 1.500 personas, muchas de las cuales han sido consignadas. Cansados de los saqueos y la rapiña, habitantes del estado de Veracruz se equiparon con palos, piedras y machetes para defenderse y evitar más robos. No estamos ni matando ni atacando a nadie, simplemente estamos cuidando nuestro patrimonio. El gobierno mexicano insiste en que el aumento al precio del combustible era inminente e inevitable. En dos ocasiones consecutivas en esta semana, el presidente Peña Nieto salió a explicar el por qué, según él, era necesario el aumento al combustible y cuestionó a los ciudadanos ante las medidas aplicadas. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? A pesar de las justificaciones a la sociedad mexicana de Enrique Peña Nieto, por lo que llama un incremento global en el precio de la gasolina, los ciudadanos se siguen manifestando. A la par, un portal especializado en datos y análisis de combustibles dio a conocer que México es uno de los cinco países a nivel mundial que más incrementó el precio de la gasolina, mientras otros 40 permanecieron sin cambio. En la Ciudad de México, María Elena Pazzi, Univisión.